¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gusta saber eso ¿A quién te gustaría cantar ese tiro? Pero bueno, pendientes con Russell Para lo que es de su carrera Russell, la verdad, muchísimas gracias Y es así por supuesto Para seguir de este desempeño Tiene mucho futuro Echen un vistazo a cómo brilla Este diamante Una pausa, regresamos